primero es un nuevo vídeo de brawler stars vale vamos a recoger primero la tienda vale gente como bien habéis visto en el título vamos a jugar vamos a jugar con el nuevo brawler vale bonny vale vamos a mejorarlo a fuerza 2 la super infringe 1050 de daño alcance largo de ataque y daño 1050 alcance largo velocidad de recarga muy rápida vamos a jugar unas partiditas de momento no le no he jugado partidas vamos a jugar aquí como veis pues es este esto es lo que lanzó y otra 1050 me parece que la recarga sea rápida vale así la última vamos a y cuando sacan la ulti contiene como tres disparos que es de distancia a corto y daba más daño y está pues 609 por 3 vamos a probar más vamos a volver a recargar la ulti a mí este brawler no me parece tan bueno a lo mejor ahora vamos a ver su destelar y todo vale a lo mejor es muy bueno el brawler con estelar estoy muerto vale la ulti quita igual mira esto es así de acá el disparo quita 609 son 3 disparos vale bueno me voy a ganar está bien este es su emote vale ahora vamos a jugar pues aquí en amistoso para probar pues el brawler con el gadget subiendo azúcar de 12 vale la velocidad de recarga y de movimiento de clay aumenta en un 30% durante 5 segundos vale el alcance del super de boni aumenta en un 36 vale eso está bien aquí elegimos estos refuerzos así mismo vale ¿cuánto quitaría de normal? 1.500 quita de normal no 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 está chita agachet vale quiero probar un poquito agachet vale la ulti quiero que se me haga esto ya no bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal darle like y pulsar la campanita para el siguiente vídeo hasta el próximo vídeo adiós ah